Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos un lunes más aquí a Tiempo de Descuento en Navarra Televisión, momento en el que ya lo saben, comenzamos la semana repasando todo lo sucedido en el fin de semana deportivo aquí en nuestra comunidad, con especial atención al Club Atlético Sasuna, pero por supuesto, como siempre decimos, no solo de Sasuna vive el Deporte Navarro y hoy nuevamente lo vamos a demostrar, comenzamos. Hemos jugado con mucho riesgo, excesivo riesgo, nosotros no tenemos que ser un equipo que juegue con tanto riesgo atrás, hay que jugar, sí, pero a partir del centro del campo, nosotros no podemos estar jugando constantemente con el portero, a un central, a otro central, no, 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 este no es el juego de Sasuna, Sasuna, a partir del centro del campo, ahí sí que tenemos que jugar, sabemos jugar, tenemos que buscar bandas, tenemos gente interesante y puede hacer daño, pero bueno, hoy el Lugo también ha estado muy metido, un partido yo creo que ha sido muy intenso, muy intenso y de hecho yo creo que, bueno, pues algunos de nuestros jugadores están bastante lastimados, pero porque, bueno, pues ha sido un juego viril y bonito, ¿no? En nuestra primera parte hablaremos de ese partido entre Lugo y Sasuna y además del partidazo que se avecina para el próximo domingo a mediodía entre el Club Rojillo y el Alavés, hoy se han agotado las 1.650 entradas que tenía a su disposición el Club Vitoriano, el próximo miércoles, 9 y media de la mañana, se ponen otras 2.000 en el Estadio del Sadar, se avecina lleno en el Campo Pamplones. Y además nos faltaremos con nuestro repaso a la segunda división B, su grupo primero con los tres representantes navarros, ninguno de ellos logró meter ningún gol esta jornada, pero ojito, curiosamente, uno sí ganó. Fue el Tudelano con este gol fantasma de Ibai Ardanat, lo hizo ante el cacereño un rival en Opuros en décimo tercer encuentro consecutivo que el equipo de Manix en Mandiola no conoce la derrota. Además, el partido se puso de cara para Elizarra con esa expulsión del portero, pero finalmente después de ese penalti fallado y dos goles del Logroñés, el segundo logró vencer al equipo Estellica. La peor aún le fue a la Peñasport, que perdió y además ante un rival directo en la lucha por el ascenso. Luego veremos dos amplios resúmenes de los tres partidos. Y hablaremos con Baltasar Gallardo con el Muser Navarra fincado en Berriozar de un nuevo hito, logró acabar y además en buena posición una de las carreras más prestigiosas que se disputan en el continente europeo. La Femun López, 600 kilómetros de carrera non-stop, nos va a acompañar y nos contará y además veremos estas impresionantes imágenes que siempre que viene Baltasar Gallardo nos trae y de las cuales disfrutaremos. Ahí vemos cómo llegaba. Pero como siempre y es habitual, comenzamos con nuestra tertulia rojilla y presentamos a Javier Berraondo. Javito, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Te gusta el partido en Lugo o vista la comparación con lo de Córdoba? Claro, es que veníamos mal acostumbrados por los dos días anteriores que había empezado el equipo a jugar como pensamos que debe jugar, haciéndolo bien. Cuatro puntos, que pueden haber sido seis, con ocasiones claras que tuvimos, pero claro, no siempre va a ser... Los otros equipos también juegan, quiero decir, y se demostró que el Lugo también sabe jugar al fútbol. Y claro, pues, el partido me gustó menos que los otros, por supuesto. Y el resultado no olvidamos nada, claro. No sé yo, Laura Viziers, muy buenas noches. Buenas noches. Si nos esperábamos ver el partidazo y esa salida en tromba de Córdoba ante Lugo, que en teoría era un rival inferior al andaluz. A mí me pareció que ha sido demasiado beneficio, ¿no?, para realmente lo que jugaron. Sí, que salieron enchufados y así, pero yo creo que Osasuna tampoco lo hizo tan mal. Lo que pasa es que tuvo como muchos altibajos, ¿no?, el partido, me pareció, vamos. También saludamos en la noche de hoy a Fermín Goñi. Fermín, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué diagnóstico le pones al Club Rojillo? Antes el doctor Berraondo, ya te ha puesto el tuyo porque andas un poquito fastidiado, ¿eh? Está todo el mundo con gripe, con trancazos, etcétera, etcétera. Gracias por eso, por venir. ¿Y qué te pareció? Tuvo trancazos, Osasuna, en Lugo. Se hizo mucho frío, se atascó ahí. Absoluto. Además, a mí me tiene muy desorientado porque no consigo ver un partido, me imagino que por todos los pasos, igual. Un partido entero que digas, hombre, los 90 minutos han estado... Osasuna siempre sale los 15 primeros minutos con mucha fuerza, es como un espumoso, luego baja. En las segundas partes, los 5 primeros minutos también se desfonda y empieza ese sistema que es darse 7.000 pases en su campo y no conseguir que el balón avance. Y cuando se quitan el balón de su campo, es un balonazo por alto, esto, para que lo remate con la coronilla, el que le toque. Yo si fuera Urco Vera, estaría, desde luego, a punto de ingresar en el frenopático porque lo suyo... Estaba desesperado, chavales, sí que es cierto. Estaba desesperado, chavales, total. Luego vamos a hablar de Urco Vera en su sexto partido, vestiendo la elástica rojilla, aún no ha podido estrenarse como goleador. Goles son los que necesitan el conjunto rojillo para estar ahí en la zona alta, pero bueno, acaba la jornada y va a pasar esta semana en puestos de playoff. De ascenso a primera división en esa sexta posición, luego repasaremos los resultados y cómo queda la clasificación. Hemos escuchado al principio del programa a Enrique Martín Monreal, lo volvemos a hacer así también. Seguía analizando el encuentro del Lugo, el técnico de Camparas. Hemos tenido excesiva posesión y al final no nos ha servido de mucho. Y como bien dices, quizás cuando mejor estábamos, porque en el segundo tiempo hemos estado mucho más tiempo en el campo contrario, pues esta acción de estrategia les ha causado el partido y normalmente en segunda lo estamos viendo. El equipo que marca primero tiene un recorrido bastante interesante y luego, pues bueno, quizás hemos perdido un poquito el sitio. Ellos han estado bien colocados, manejan bien y bueno, nos han pillado en este error que hemos tenido en el pase por el centro de la defensa. Quizás hemos querido jugar en exceso desde atrás, en exceso. No podemos ser un equipo como en el primer tiempo, haciendo parecitas en el área, en nuestra área, ese no es Osasuna. Fermín, básicamente lo que has dicho tú en tu primer alegato, como sobre todo desde la defensa, sí, se hacían muchos pases, etcétera, etcétera. Pero claro, posesión sin eficacia, sin llegar arriba, no sirve de nada. O sea, el Lugo estaba encantado porque Osasuna estaba pasando ese lugar todo el rato tal y no conseguían que ni los extremos, y cuando les llegaban los extremos, ni Pucco, ni... Berenguer. ¿Perdón? Berenguer. Sí. Vale. Esto consiguieron desbordar. Berenguer más, ¿no? Pero Pucco está demostrando que cuando tiene uno enfrente no tiene regate. De todas formas ellos parecen que estaban apercibidos de Berenguer porque tenía dos tíos todo el rato, ¿eh? Sí. Berenguer, o sea, que no se fue, no se fue, pero no es porque no lo intentó. Martín dijo que era más o menos que Messi, pues ya... Neymar, Neymar. No, Neymar, perdón. Neymar. Entonces ya lo tenían cogido y entonces el chaval no pudo irse tan bien como pudo. Pero independientemente de eso, o sea, por el centro no podemos jugar. Bueno... Claro, porque el delantero centro de Osasuna se tiene que fabricar la jugada. Si no se la hace, a él no le va a llegar un balón de condiciones. Pero le estás diciendo que ni Merino ni Torres trabajaron, ¿eh? No, no, yo te digo, no, no, un media punta. También jugó Otegi, ¿eh? Sí. Al menos la primera parte, luego fue sustituido por De las Cuadas, pero no sé yo si tal vez, por ejemplo, para el chaval, en esta nueva oportunidad, si era el partido más idóneo tal como estaba, por ejemplo, el Césped, los jugadores que lo destacaron, ¿no? Que estaba... Hay que jugar ahí. Desde la televisión, bueno, que si podíamos ver, se notaba que el campo estaba pesado. Y claro, un chaval de 17 años, no le vamos a pedir ahora a Pedro Salombo. No, pues se está formando. Sí, pero ten en cuenta que en principio había cuatro, podemos llamar a sus chavales, que eran chavales, ¿no? Cuatro. Y ellos, no sé la edad que tenían, pero no me pareció chaval ninguno de ellos. Me pareció que era un equipo bastante veterano, me pareció a mí, y con oficio. Y entonces, si queremos, hay que echarle igual más cozcor o más músculo o más lo que sea. Y entonces, claro, tenemos que estar contentos y esperar que esa gente se vaya haciendo. Y luego el fallo que tuvo Merino en el gol, porque, pues, un ampudillo estaba teniendo las golas bastante, no demasiado bien, pero, bueno, iba en su guión, diríamos, de Martín, esperar que nos metan gol, si nos meten gol podemos no perder, íbamos bastante bien. Y en ese momento, esos dos momentos que hubo seguiditos, el saque del córner este, que Merino nos salta o lo que sea, y el otro le gana, y luego la jugada de entreataque de ellos, y ya con el 2-0 no se puede hacer nada. A priori era una buena oportunidad para enlazar dos victorias consecutivas, ¿no? Porque estamos viendo luego, insisto, veremos la clasificación, en dos jornadas, te pones arriba, otra vez de nuevo, intentando dar caza al Alavés, que además es el próximo rival, dos jornadas sin ganar, Osasuna estuvo fuera de los puestos de play-off, gana el otro día en Córdoba, vuelve, está todo... Cuidado con el Alavés, que nos dio, acordaros, cuando fuimos ahí a Victoria, nos dio un buen rapasillo, ¿eh? Que a Alavés, a Alavés, pero a Alavés, a Alavés, y nos volvimos. A mí me parece que sí. ¿Crees o cuatro? En cuatro, el equipo que mejor fútbol yo he visto en segunda división, yo he visto ver partidos por televisión de Alavés, y también era cuando estaba Toquero, que ahora tienen a Toquero, lo tienen en Targodones, ya jugó ayer, contra el Taragoza jugó. Luego hablaremos, si os parece, del Alavés, vamos a seguir un poquito hablando del Lugo, veíamos, por ejemplo, en las imágenes de uno de los entrenamientos recientes, de Osasuna, Unai y García, uno de los contratiempos del encuentro al cuarto de hora, tuvo que ser sustituido, venía renqueante durante toda la semana, y tuvo que ser sustituido por Tano, va a ser baja además, previsiblemente, ante el Alavés, y veremos si algún partido más, con lo que Martín, y luego lo comentaremos, para ese encuentro se queda con dos centrales, porque Flaño sancionado, Miguel. Y Oyer sancionado, Oyer. Oyer no, tiene cuatro tarjetas, había ahí, sí, porque en la tele pusieron que acarrega la sanción, pero no, no, Oyer tiene cuatro tarjetas. Seguro, porque en ese tema, mira que este año estamos, Osasuna está... Liga y Osasuna sí lo tienen anotado, el legado, pero bueno, lo que importa también es la Federación Española, que es la que tiene que, no obstante, si no, en su reunión del comité de competición, por si acaso, nos enteraremos, porque también, como no hay que fiarse ni de los faxes, ¿no?, después de lo vivido este verano. Pero bueno, eso, volviendo un poco al partido de Lugo, hablábamos de Otegi, en la segunda parte salió Miguel de las Cuevas, parece que en los últimos encuentros está queriendo dar, ¿no?, una parte a cada uno, uno el joven para foguearse, el otro para ver si coge forma para la recta final. Digo yo también que de las Cuevas no está como para, físicamente, no está como para jugar los 90 minutos. Sí, sí, por eso digo, por eso está cogiendo la forma para la recta final del campeonato. Por eso, por eso. Mira la diferencia de de las Cuevas con respecto a todos los demás. Tú, Laura, me has oído muchas veces, porque estamos en el campo juntos y tal, que es el único extremo que, en los últimos años, que ha tenido Osasuna, que cuando llega al área pequeña sabe regatear. La única oportunidad que tuvo ayer Osasuna... Centroamista por el centro más que extremo. No, no, pero él cuando se va hasta el extremo y ya está en el área pequeña del equipo contrario, sabe regatear. Se quitó a tres ayer. Pero es uno de los cuadros que marca la diferencia también. Claro, por eso entendí que cuando se fue, dije, joder, esta es una pérdida. Pero, claro, este llega a estas alturas. Yo no sé si estaba jugando en el equipo en el que estaba jugando o no. No estaba jugando desde septiembre cuando lo operaron. Bueno, es verdad, por la operación. Y si no lo saca Martín, que tiene más interés que nosotros, es porque ve que no está todavía con las condiciones debidas. Pero este, pero de las cuevas, en su plenitud física, este chaval para Osasuna es un portento. Pues precisamente Miguel de las cuevas protagonizó la jugada de, como bien decía Fermín, ir al fondo, centrar. Y Urco Vera, que a punto, ahí con un remate de cabeza, estuvo de marcar y estrenarse como jugador rojillo en esa faceta goleadora. Ahora, Martín, precisamente, habló del delantero vasco y esa necesidad, porque no solo hoy, sino en otros partidos anteriores, le hemos visto con ansias, con mucha ansiedad, cara al marco contrario. Necesita meter un gol ya. Falta claridad a la hora de cuando tiene balón. Luego resulta que ha tenido un remate precioso ahí en la boca de gol, en el centro, creo que de Miguel, que tenía todo para él y tampoco esa le ha entrado. Entonces, se va desgastando en exceso por esa ansiedad, ¿no? Y tiene que mejorar ese aspecto. Hablamos de la delantera, que hace bastante que no marca goles, porque los últimos, pues sí, han sido Berenguer, tenemos ahí a David García, pero Nino, en la jornada 22, antes de agostera, fue el último, lo que es delantero, delantero. Esa tabla la tienes que plastificar. Esa tabla se la tienes que enseñar a los espectadores, porque yo se la voy a describir. Bueno, aquí lo puedes... Esto es el esquema, pero es que esto hay que verlo, ¿eh? Aquí todos los partidos de... A ver, a ver. Hay que hacerlo, ¿eh? Aquí, todos los partidos... Somos de la vieja escuela, Fermín, de papel, boli y mano, porque es que... Colorines. Sin esto no somos nada, pero... Si yo lo de Excel, vamos a dejar la partida. Bueno, que nos desviamos, que nos desviamos. Hablábamos eso, ¿no? De la delantera, sexto partido, tercero como titular, de forma continuada, cuatro lleva Urco Vera desde que recaló nos asuna en el mercado invernal, ha fallado goles, recuerdo, ante el Zaragoza, creo que tuvo dos muy claras. El otro día ese cabezazo no tuvo, tal vez, tan claras como... Pero a mí lo que me gustaría decir es que para que un delantero meta tiene que tener una... realmente, o sea, un pase en condiciones. Y unos apoyos, ¿verdad? Y el otro día Codro, en la rueda de prensa, yo creo que ahí la dejó, no dijo, hombre, para meter goles, pues nos tienen que llegar balones, bastante viejo, ¿no? Entonces, también yo creo que tienen razón, o sea, si realmente no generas jugadas, es imposible que un delantero meta y al final, ¿quién mete? Mete Flaño o mete Alex, que tampoco es su función, no sé. Pero fijaros las palabras que hemos escuchado de Martín Monreal, que ya dejan entrever un estado un poquito... Tiene que hacer coaching, como le veíamos ahí hablando ya Martín Monreal con Urco Vera, por lo que parece, ¿no? Porque él, claro, con esas referencias que además todos destacamos, ¿no? De la temporada pasada en el Mirandés, a pesar de que en Asia no dispuso de muchas oportunidades, venir aquí y seguir de vacío, ¿no? Con todas las expectativas que tenemos, que tenéis puestas sobre él para el objetivo de subir a primera. Pero, Gonzalo, ¿cuántos balones, excepto el cabezazo a pase de Las Cuevas, tuvo... ¿cuántas veces tiró Osasuna allí a la puerta? Entre los tres palos, ninguna. Esto es la historia de nunca acabar. ¿Cuántos delanteros han metido en los equipos previos antes de venir a Osasuna? Se hinchaban a meter goles, llegan a Osasuna y no meten. Cortaros de Portillo, que venía del Nastic, de no solo de su época madridista. Bueno, me parece, que es que eran una pasada, exactamente. Bandiani también le costó hasta que... Pues eso, que es que es la historia de nunca acabar, o sea, es un poco esto del día de la marmota. No les llegan los balones, claro, porque los extremos se vuelven locos cuando se acercan al banderín del córner, en fin. Pero esta es la historia de Osasuna, esto no es nada nuevo, ¿eh? En cuántos años llevamos repitiendo la misma canción, ¿no? O la letra de la misma canción. Javito. De todas formas, creo que la mejoría de Osasuna se ha producido cuando Martín cambió el sistema que llevaba de los cinco defensas, con lo cual teníamos menos gente en el centro del campo, con lo cual el equipo contrario nos dominaba. Y otra, la última vez que estuve, recuerdo que os comenté que yo me gustaría que Osasuna jugase ese estilo de juego más con cuatro defensas. De cuatro, ¿verdad? Con cuatro, si quieres cuatro-uno, cuatro-uno o lo que sea. Pero de tal manera que igual había que pegar otro pase más aún, meter aún más gente para que les llegasen balones a los delanteros. Porque si a Urko no le llega balón, no meterá nunca. Hombre, pero con cuatro jugadores jugando por detrás suya, si no, ¿qué quieres, Javito? Tres defensas, dos defensas, es inviable. Oye, pues ¿qué equipo jugaba con tres defensas? Es el mirandés o el manti, a uno de los tres defensas. El Barça y poquitos más, ¿no? Sí, pero bueno, hay que hacer, no sé, que Martín, que estuye eso, pero por lo menos que les llegue más balones a Urko. No hay problema, como hay tantas bajas, ¿no? En defensa, pues igual al final se va a poner menos. Van a ser, van a ser, la defensa van a ser delanteros todos. Bueno, y ellos lo pondrán, pues polivalente, pues no sé, pues está de central. Pues precisamente uno de los beneficiados, entre comillas, de esas bajas del club atlético de Osasuna, no es otro que Tano Bonim, el jugador que sustituyó en la primera parte al cuarto de hora del encuentro a Unai García. Vamos a escuchar sus impresiones. Esta misma mañana, las instalaciones de Tajonar en la vuelta al trabajo, mirando ya un poquito de reojo el encuentro, el partidazo del próximo domingo a mediodía ante el Alaves. Osasuna lleva desde noviembre sin enlazar dos triunfos seguidos. Por aquel entonces, los rojillos eran líderes, pero después de la victoria en Córdoba, los navarros no pudieron refrendar su puesto de playoff en Lugo al caer por 2-0. Fuera de casa no hay que bajar la intensidad. Hemos podido comprobar que los demás equipos juegan y se te puede escapar un partido. No afrontamos el partido de la manera que se requería. Intentamos jugar en zonas que no se podía jugar y errores como esos se pagan. El Zaragoza y Alcorcón acechan el sexto puesto que ocupan los navarros, el último que da derecho a disputar el playoff de ascenso a primera. Juntos separan ambos conjuntos. Girona, Mirandés y Elche también les pueden dar alcance, pues están a solo un triunfo de Osasuna. Hay que seguir jugando de la misma idea, en el sentido de la intensidad, no bajar los brazos en ningún momento, que los Osasuna se conoce como un equipo aguerrido, con jugadores con mucha garra, con mucha intensidad, y esos son nuestros puntos fuertes y hay que seguir trabajándolos. El Alavés visita Pamplona el próximo domingo. Encaramado en la segunda plaza, el Glorioso marca el ascenso directo con seis puntos más que Osasuna. Es un equipo, como lo pudimos comprobar en la primera vuelta, un equipo que pelea todos los balones, un equipo fuerte, estamos hablando de hombres, pero vamos a estar a un nivel mayor para poder llevarnos los tres puntos. Se avecina un gran ambiente para recibir al Alavés. Hoy en Vitoria se han agotado las más de 1.600 entradas que tenía disponible Glorioso en apenas hora y media. Imágenes como esta del partido de Irán y Casco Viejo de la capital alavesa se repetirán en Pamplona. Eso sí, habrá que madrugar, pues el duelo es a mediodía. Pues ahora vamos a hablar de ese duelo ante el Alavés. Antes vamos a cerrar cómo queda la jornada, en vigésimo octava, en segunda división, con estos resultados. El Leganés sigue con su racha impresionante, es el líder con 52 puntos a 3, que se encuentra el Alavés, que intenta abrir hueco con respecto al Real Oviedo, que pinchó esta jornada. Tiene 46, los mismos que el Córdoba. Nastic, 44, Osasuna. Sexta posición y última que da acceso a disputar el playoff de ascenso. A primera división con 43 a un puntito tan solo. Ya fuera de esos puestos de privilegio se encuentran el Zaragoza y el Alcorcón en la zona baja. Problemas para históricos, como el Mallorca que marca la permanencia, más aún Almería, Albacete, Yagostera y Bilbao Athletic. Hablamos de ese encuentro ante el Alavés, recordando lo ocurrido la temporada pasada, con un espectáculo glorioso, con dos goles de San Gali y una victoria clara por 1-3, casi tan clara como la que sufrimos esta temporada, en esa jornada festiva en Vitoria, pero la fiesta se acabó en el momento que comenzó el pitido inicial con ese 3-0. A mí me parece que el Alavés, y lo afirmo hoy a no sé qué día es hoy de marzo. 7 de marzo. 7 de marzo. El Alavés el año que viene jugará en primera, será uno de los dos equipos de ascenso directo y yo es el equipo de los que he visto en televisión, porque no lo hemos visto jugar en Pamplona todavía. Para mí es el equipo perfecto, y el partido del domingo contiene, aparte de lo que es un derbit esta historia, es que si Osasuna no le gana al Alavés el domingo a las 12, se nos escapa porque la liga empieza a acabarse, faltan los partidos que faltan. Le das por favorito al Alavés para el ascenso a primera división, ojito con el Leganés, que tiene seis puntos ya de ventaja con respecto al tercero, que es el Oviedo, el Alavés el Leganés, con esa racha espectacular que lleva, también se está escapando ahí en el liderazgo. Lo que pasa es que yo creo ya que Martín está empezando a los jugadores a vender, que hay que ir a por los 50 puntos, ya estamos cambiando un poco el discurso. Acordaros que cuando cambió el discurso, nosotros lo de subir a primera nada, fue cambiar el discurso, oye pues igual tenemos que ser un poquito más ambiciosos y tal, y empezamos a perder, con lo cual igual no sé, es un sistema de coaching esto. ¿Entonces tú eres partidaria de ahora los 50, o de vamos a colarnos? Ahora yo creo que es el momento en que o te estancas y ya olvídate, o miras ya hacia arriba. La mejor manera de llegar a 50 es ganando, ya está. Eso es. Pero vamos a ganar, ya está. Pero hombre, solo ya que estamos ahí. Habito, tendría que haber una catástrofe sideral para que Osasuna bajara. Pero vamos a ver, que eso ya sabemos que no. Pero Fermín, aún estás pensando en el discurso. No, no quiero decir que no lo contemplamos, por lo tanto, ¿qué alternativa tiene Osasuna? A jugar, a jugar. Pues jugar y estar entre los seis primeros. Bueno, pero ya que hemos estado entre los seis primeros toda la temporada, y los primeros, bueno pues, oye, ser un poquito más ambiciosos. Sí, 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 yo estoy hablando contigo. Que esto además es motivante para los chavales, ¿no? Os decepcionaría mucho después de, como decimos, todas las jornadas hasta dos Osasuna, entre los seis primeros, salvo dos recientes, que es el no al menos disputar el play-off y que tengamos tertulia rojilla hasta el último fin de semana de junio. Es que mira, eso es como el que después del naufragio nada y muere en la orilla. Es que eso es durísimo, durísimo, ¿no? Entonces, yo no sé si prefiero que a falta de tres jornadas de Osasuna no esté entre los seis primeros y ya vayamos a la otra. Pero sería muy grande eso o ser el quinto y jugar la fase esa. Todos eliminan los cuatro partidos. Además, a Osasuna que le va eso, en la marcha, que le va la marcha esa, esos partidos de... Es cuando, como el año pasado, pues salvarse en el último lugar. Pues el año que viene, este año, pues luchar y subir en el último partido. Eso estaría bien. En junio, con todo el caloret. Sería jugar la fase esa, jugarla. Y bueno, claro, pues Osasuna, pues... Hombre, pues Osasuna se lo merece por méritos, por la cantera, por todo lo que ha pasado en los juzgados, por todo se merece y porque, a ver, si hacemos la nota media, ya aplicándola a mi campo de profesora, si hacemos la nota media, Osasuna se merece estar entre los seis, por lo menos entre los seis primeros. ¿Qué nota le pones, Laura? ¿Al partido? No sé si ha bajado un poquito la nota con respecto a la nota. Ha bajado, al final de 2015, esas vacaciones navideñas... Progresa adecuadamente, pero ahí nos hemos quedado. Se han caído las destacas. Sí, se tiene que subir un poquito. Uy, las destacas, tú. Las destacas. A mí de pequeño me ponían progresa adecuadamente, ¿no? Y luego destacas. No, de notable. Destacas, los pluses, y luego ya era el aprobado, el... Ahora ha vuelto a nuestros tiempos. Nuestros eran de 5, 6, 7, esos eran los números y ahora sigue siendo igual. Del progresa adecuadamente ya no existe. Oye, incapaz de ganar dos partidos seguidos. O sea, que esto... pero a suena le cuesta... Eso es de necesita mejorar. Totalmente. Totalmente. A mí me gustaría decir que cuando nosotros estuvimos, ya que estamos hablando de Alavés, cuando estuvimos en Vitoria, nos trataron de maravilla. Hubo un ambiente espectacular y a mí me gustaría que aquí a la gente que venga de Vitoria se les trate de igual modo que nos trataron allí porque de verdad que fue un día precioso. Pues mira, precisamente estamos viendo ya imágenes de ese bonito día que pudimos vivir en el partido de la primera vuelta y estuvimos también con muchos aficionados rojillos disfrutando. Pero hay un pero, Laura. ¿Ese partido fue sábado a las... Después de comer, me sonaba que como que fue en sábado si no recuerdo mal. Bueno, ahí creo que estaba la fecha. Sí, sí, fue en sábado. Este es en... Domingo a mediodía. Claro, casi es absurdo entre comillas que los africanos vitorianos pasen noche aquí en Pamplona teniéndolo a tiro de piedra. Con lo cual, si quieres que haya ese ambiente que se vivió en las calles de Vitoria aquí en Pamplona... Tienes que ponerlo después de comer. Sí, esto es malo ya no para la mitad. Bien, nosotros teníamos pensado organizar alguna historia pues para... Pero claro, ya cuando pusieron el horario incluso para todo el servicio... O sea, para la hostelería también pues habría sido un día importante porque viene mucha gente y así pues habrá gente que se vaya a comer a casa. Es que hemos dicho que en apenas hora y media se han agotado hoy en Vitoria y en Mendoza Roza las 1.650 entradas de las que disponía el Club Vitoriano y el miércoles se ponen 2.000 aquí. A mí me gustaría decir nada, un apunte. En nuestro caso no pasa porque donde nos sentamos nosotros como estamos el Frente Juventudes pues ahí no se experimenten entradas. Pero yo tengo amigos y gente de mi peña que se sientan en la grada nueva y el año pasado se quedaron sin su asiento. Sí, porque vendieron fila cero que no existe. Y los que llegaban primero se sentaban. Y entonces se iban poniendo claro, como están en la grada nueva entonces por favor que os asuna se cerciore de que no venda más entradas de las que realmente y la gente que tiene su sitio no tenga que trasladarse. Eso es verdad, sí. Hoy por ejemplo a raíz de esto que esta misma tarde he visto un socio que a través de Twitter se le preguntaba al club oye, ¿y dónde nos van a poner a los socios que habitualmente están cerca de la afición visitante? Pero claro, como van a venir tantos pues les intentan poner juntos y según respondía el club esta misma tarde en teoría ellos no se les va a mover. Cosa que provoca desagrado de muchos aficionados aunque viendo que la la ves hay buen rollo no va a haber problemas porque claro igual estás rodeado por aficionados como el otro día ante el Zaragoza por ejemplo había rojillos que estaban rodeados por aficionados del Zaragoza que además telita como se querían entre unos y otros de las respectivas peñas avispero y ligayo que casi se lían entre ellos entonces claro eso incomoda al de casa pero bueno que no habrá problema porque vemos un ambientazo por lo menos que tengan su sitio luego otra cosa es que se quieran mover tal pero el aficionado que tiene su entrada y que paga su abono anual que no se le traslade por parte de la afición visitante que es lo que pasó el año pasado oye y una cosa como veo que el campo se va a llenar por primera vez este año me parece ¿no? ha habido hace poquito tuvimos un gran aforo llenar llenar quiero decir que ninguna de las esquinas esté vacía ni llena de niños de 11 años vamos a hacer desde aquí un llamamiento para que la gente anime aquí si no empieza Indar Gorri a cantar el campo es como la ópera yo ya llevo diciendo 8000 años y los jugadores esto nos lo han dicho a todos y en fin que les viene bien que el campo esté en ebullición ¿no? y veíamos tantas imágenes del año pasado del partido aquí y se vio en determinados momentos y además también obviamente por cómo estaba el marcador se oía mucho ruido en el último partido de aquí del Sadar que coincidió con la primera vez que empezaba Indar Gorri a animar después de estos dos partidos fue el día del Zaragoza que fue la mejor entrada 15.465 igual quizás por donde nos sentamos nosotros que es en tribuna gol pero acuérdate que oíamos más a los de Zaragoza totalmente pese a que Indar Gorri estaba intentando animar todo lo que podía pero qué decir el resto del campo pues eso te digo que aunque animen ellos ya que son la voz cantante y se lo agradecemos infinitamente que el resto siga que el resto siga si no, no hacen nada pues mira el resto siga como animaron ahí en Vitoria y con estas imágenes vamos a dejar nuestra tertulia animando a todo el público rojillo que acuda por supuesto además que va a haber calejira entre las dos aficiones ¿no? promovida por Indar Gorri y por Irauta la peña del Alavés y ese hermanamiento aunque algunos en vez de café igual se habrá que echarse ya empezar por carajillo ¿no? a las 8 y un pacharán luego a las 11 y media unos buenos chupiticos o algo en los desplazamientos la gente a las 8 de la mañana ya va con la botella de pacharán en la mano o sea que esto ya vendrá ya es una lástima que igual no dé tiempo a vivir ese bonito ambiente aquí en el casco viejo de Pamplona por el dichoso horario que sabiendo que es un encuentro que mueve a tanta gente ¿no? que además hay buen rollo entre las dos aficiones no lo habrán puesto de alto riesgo porque ya me matas ya te digo que se va a poner de alto riesgo pero el motivo no es obviamente las aficiones sino que siempre que hay un desplazamiento de los que se califican masivo sea del equipo que sea ya por eso se denomina de alto riesgo obviamente no tendría por qué pero solo por el hecho del número de aficionados que van a venir de Vitoria que son 3.000 más o menos por ahora se han vendido allá 1.650 entradas aquí se van a poner a disposición 2.000 que seguro que muchos aficionados de Vitoria tendrán sus artimañas para hacerse con entradas aquí o que conoces aficionados de Pamplona como también ocurre allá allá también hubo gente de Pamplona que se hizo con entradas o vendrán que nosotros ya hemos ido a San Sebastián a coger entradas cuando jugamos en primera yo echaría 2.000 de 2.000 no creo que bajen es que 2.000 meten mucho ruido cuando están muy motivados pues más tendrá que motivar empezando a ponerse por delante el club rojillo los jugadores a la hinchada de Osasuna de todo ello por supuesto hablaremos el próximo lunes Javito Berrano Laura Vizier Sermingoñi muchas gracias por venir esta noche a ti vamos a hacer una brevísima pausa y ya iremos con nuestro repaso habitual a todo el fin de comenzando como siempre con amplios resúmenes no se nos pierdan de los tres representantes navarros en segunda división B ahora venimos continuamos en tiempo de descuento como les hemos anunciado continuamos con el repaso a la segunda división B lo hacemos con el Tudelano el único de los tres representantes navarros que consiguió la victoria y además su decimotercer encuentro sin perder lo vemos este gol fantasma de Ardanaz en la recta final de la primera parte le dio los tres puntos al Tudelano contra el Cacereño el balón no llegó a entrar en su totalidad pero el linier marcó el centro del campo el colegiado principal le hizo caso la primera vez que gana un partido sin meter un gol pero no me había ocurrido hasta ahora pero bueno oye puede ser el caso puntual y que justo en el gol pues no haya sido una mala interpretación de linier y que puede tener razón pero yo si él quiere ser justo no creo que pueda poner pegas a nuestra victoria porque yo creo que hemos sido hemos propuesto más fútbol hemos jugado mucho más hemos hecho muchas más ocasiones dos valores al palo no sé si ha venido dos o tres mano a mano yo creo que el partido ha sido nuestro clarísimamente que no ganen un partido sin el rival haber marcado un gol pues ya entonces lógicamente ya es lo que nos quedaba entonces ¿qué va a decir? creo que es un paripe estupo de partido donde el árbitro pues ha influenciado pues en el resultado y cuando un árbitro tiene una influencia clara en un resultado pues para mí es un paripe de partido los blanquillos fueron justos merecedores de la victoria pues llegaron más al marco rival como esta de un ranqueante Alex Sánchez va a tener que ir con ello y el tema está hasta qué punto pueda aguantar o pueda pueda jugar infiltrado o evitando el dolor y o ir sufriéndolo él él nos da mucho nos da mucho a todos los niveles y lo tenemos que dosificar también ¿no? porque porque ya no hay tiempo para ni para ni para que se opere ni para curarle y nada tenemos que optimizar lo que él nos pueda dar los delanteros riveros siguen engafados cara al marco contrario y el tudelano se sustenta por los goles de sus centrocampistas y de los defensas gracias a los cuales los blanquillos son el sexto equipo más goleador del grupo es lo malo que tenemos que llevamos de los tres delanteros que tenemos ahora bastantes meses ya que no mete un gol ni un delantero entonces es un poquito llamativo ¿no? un equipo donde ninguno de sus delanteros hace un gol y estamos teniendo los mejores números de si me apuras de la historia del segundo del tudelano cuando no tenemos ningún delantero cada gol antes del gol fantasma Ardanaz pudo adelantar a su equipo con esta falta el cacereño tuvo tan solo un acercamiento peligroso los locales dispusieron de gran cantidad de ocasiones durante la segunda parte los riveros buscaron con Aínco un segundo gol que sentenciara el choque sin embargo no lo logró y tocó sufrir fuera de saque de banda en el descuento te puede empatar o puede haber una jugada embarullada y de la nada pero yo creo que teníamos que haber hemos hecho méritos para tener sentenciado el partido mucho antes 13 partidos son los que lleva el tudelano sin perder no lo hace desde finales de noviembre una racha que les ha permitido consolidarse en los puestos de playoff de ascenso a segunda son cuartos con 6 puntos de renta sobre sus máximos perseguidores Pontevedra y Cultural Leonesa para meterse en un playoff yo creo que hace falta unos 63-64 puntos y si no los haces los contrarios todos los partidos no van a perder o van a dejar de ganar entonces nosotros tenemos nuestro camino vamos bien encaminados seguimos sumando tenemos ya 50 puntos y tenemos que seguir jugando bien y si jugamos bien al margen de lo que hagan los demás las cosas llegarán con 50 al tudelano le hacen falta 13 para que el pronóstico de Mandiola se cumpla y restan 30 en juego en 10 jornadas creo que vamos a Vigo pues a ver si salimos también ahí no sé escoltados por la Guardia Civil o será buena señal señal de que ya de que las cosas van bien hay que remontarse a la jornada 12 el 7 de noviembre para encontrar la última derrota a domicilio del tudelano fue en Compostela por 2-1 pues como apuntaba Manix Mandiola el Celtave tudelano es el próximo encuentro para los riberos vamos con otro amplio resumen el de la derrota de Lizarra en Logroño Lizarra visitaba el mítico Las Gaunas a un logroñés que desde la segunda plaza llevaba un triunfo en sus últimos 5 partidos esta jugada cambió el choque pero para mal aunque pueda parecer increíble minuto 24 penalti a favor de los navarros y segunda amarilla para el portero local el suplente Fermín le sustituyó y se convirtió en el héroe del encuentro sin calentar detuvo el lanzamiento de Francis no esperábamos encontrarnos con esa ventaja que nos ha dado la jugada del penalti y la expulsión de Miguel y bueno en parte ha condicionado el partido la verdad es que no lo hemos metido no hemos sido capaces de transformarlo y bueno pues el Logroño la verdad es que durante esa primera parte sí que ha hecho yo creo que bueno ha empujado muchísimo sin tener excesivas ocasiones de gol sí que algún centro algún tiro recuerdo una de moral muy clara mano a mano con portero pero bueno sí que con empuje nos ha metido en nuestro campo a pesar de estar con uno menos lejos de agazaparse en su área con uno menos los riojanos dispusieron de ocasiones para adelantarse en el marcador el Logroñez se vino arriba y en el ocaso de la primera parte Titi se sacó este zapatazo cuyo bote justo delante del portero le jugó una mala pasada a Navarro un poquito más de personalidad en la primera parte de tener un poquito más el balón de no quitar yo entiendo que es complicado para un equipo como nosotros el estar corriendo durante muchos segundos detrás de la pelota y cuando la recuperas pues te falta aire para poder mantenerla y eso es lo que nos ha pasado Logroñez la verdad es que los primeros 20-25 minutos lo han metido a un ritmo alto hasta el tema hasta la jugada de la expulsión y luego bueno pues lo ha mantenido bueno pues atramos un poco la verdad es que nos hemos sentido menos ahogados en los últimos 20 minutos y podríamos haber aprovechado para tener un poquito más el balón y para generar alguna ocasión más de gol no ha sido así no ha sido así yo creo que la falta de aplomo de personalidad llamarlo como queráis de calidad muchas veces en medio campo nos ha penalizado mucho para poder obtener un resultado favorable Elizarra buscó la igualada en el inicio de la segunda parte pero Fermín estuvo sensacional primero saliendo a los pies del ariete de Elizarra y después con una parada de reflejos con la que arrancó el aplauso del respetable La verdad es que se ha jugado muy poco se ha jugado al ritmo que ha querido el logroñese en todo momento finidad de pérdidas de tiempo bueno al final el lujo del partido lo ha definido lo ha definido Milla Perimilla y bueno ese punto de calidad diferencia de calidad que hay clarísimamente entre los dos equipos tanto sobre todo en medio campo como arriba pues ha definido el partido y es lo que ha marcado la diferencia claramente El logroñese se dedicó a aguantar el resultado y buscar ocasiones esporádicas como esta que en el 88 sellaría su victoria perdida de Elizarra en el centro del campo contra local y perfecta definición de Perimilla Mucho más allá de que el logroñese ha hecho su partido y lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien con 10 hombres el partido lo hemos perdido nosotros al final hemos tenido los dos goles han venido de dos errores clarísimos dos errores de bulto que el logroñese por ejemplo no suelo cometer nunca y por eso está donde está Dos errores de un Izarra que llevaba cinco partidos sin encajar gol condenaron a los Estellicas que llevan un triunfo en sus últimos nueve encuentros el próximo partido de Elizarra que reciben el mercado donde ha nada más y nada menos que a la Peñasport en otro de los derbys de la temporada en el grupo primero de la segunda ve una Peñasport que llega muy necesitada escolista después además de perder este pasado fin de semana ante un rival directo en la lucha por la permanencia como es el Celta B después de cinco derrotas la Peña no tenía otra opción que ganar a un rival directo como el Celta B sin embargo los tafalleses no dieron la talla volvíamos a tener muchas esperanzas en este partido era un partido clave un equipo que teníamos a cuatro puntos sin salir del agujero y sobre todo preocupados porque el equipo no ha estado bien y se van con la victoria merecida el equipo no hace méritos como para conseguir gol ni como para evitar gol entonces no estamos bien eran mucho más que tres puntos el partido venía acompañado de esa carga que tienes de estar en descenso y de intentar hacer las cosas bien como venimos haciendo pero bueno evidentemente lo más importante era sumar aquí porque las jornadas van a menos y ahora mismo los partidos son cruciales no se cumplió el cuarto de hora cuando Gustavo adelantó al Jalial Gallego con esta falta que desvió la barrera en tanto que noquean los navarros el Celta pudo ampliar su renta yo creo que el equipo no ha demostrado que se jugaba nada esa tensión o ese interés que parece que al principio el partido existe en el vestuario luego no se refleja en el terreno del juego en cambio bueno pues el año pasado teníamos partidos que el equipo se le veía enchufado y nos jugaba la falascenso y el equipo estaba enchufado y en estos partidos que es cuando tenemos que volver a demostrar el equipo no se le ve no se le ve bien y bueno y es un problema porque van pasando las jornadas y cada vez estamos más abajo si te hacen un gol más en casa quieras que no pues mentalmente pues el equipo pues sufre porque ya no está concentrado en el juego ya es el pensamiento de bueno si no gano hoy pierdo otra vez se diluye la energía del juego la energía se va más a lo mental y ahí es donde bueno pues el equipo que en este caso como pueda ser el Peña Sport pues pierde pues yo creo que mucha concentración en el juego y al final no tiene ese rendimiento que uno espera Manjón lo intentó con una cabalgada en solitario el Celta llegó con facilidad rebasado el ecuador de la primera parte otro nuevo contratiempo con la lesión de Iván Tanis salvó el segundo tanto visitante mientras que la Peña apenas llegaba con criterio no estamos finos en ninguna faceta del terreno de juego ni en la portería ni en la defensa ni a nivel de ataque entonces pues es que no está nadie bien yo creo en el equipo entonces nos está costando muchísimo en todas las facetas y entonces bueno pues si no tiras a puerta es muy difícil meter el gol y si no defiendes bien como equipo los once pues no, no no pueden pues nos meten gol yo creo que es un problema de cabeza es un problema de cabeza que conlleva que bueno que no tengamos confianza que hay jugadores que en otras circunstancias tendrían muchísima confianza con el balón en los pies y no la tenemos entonces es muy complicado y nos hace falta nos hace falta pues eso esa victoria que nos devuelva una confianza y pero claro hay que conseguirla y no es fácil este centro de Toni se envenenó pero no tocó la red del rival y pasado el cuarto de hora de la segunda parte el golpe definitivo con el tanto de Franco teníamos mucha confianza en este partido teníamos mucha confianza en el partido de la semana pasada y bueno sí que es preocupante como está el cuerpo técnico porque bueno pues al igual que los jugadores están tocados y cuando vemos que no se refleja en el campo lo que nos gustaría que se reflejase pues nos duele y pues somos los primeros culpables de este digamos de esas treinta comillas entonces bueno somos los primeros que nos tenemos que levantar para poder levantarle luego a ellos el Celta siguió llegando a la portería de la Peñaspor y los azules solo tuvieron una ocasión clara las cuentas están en que hay que ganar sí o sí ya ya prácticamente no podemos ya permitirnos pues ni un pinchazo en casa por supuesto y fuera de casa pues los mínimos porque si no bueno pues el agua está muy complicada la verdad el partido clave entonces bueno hay que levantar sobre todo el ánimo para que nos quedan dos meses de competición y que el equipo tiene que recuperarse para afrontar para competir y si es posible para salvar la categoría con esta derrota la Peña sigue colista a nueve puntos de la salvación pues ahí vemos precisamente a la Peñaspor como está con 22 puntos el resto de equipos navarros el Tudelano es cuarto con 50 seis más que Pontevedra y Cultural Leonesa y Elizarra decimotercero con 36 Este próximo fin de semana se disputa la Copa de España en Guadalajara hablamos de Fútbol Sala ante Suerte Dispar para los dos representantes navarros que estarán allí Aspil Vidal logró la victoria con gol de Molina ante Santiago mientras que Magna Gurpea perdió en casa ante el Pozo A pesar de la diferencia notable de presupuesto y estrellas en uno y otro equipo Magna y El Pozo se enfrentaban empatados a puntos en el casillero y con la idea de consolidarse entre los cuatro primeros Los de Arregui no consiguieron lo que sí hicieron en la pista murciana ganar a uno de los mejores equipos de la categoría El Anaita se volvió a llenar para ver el choque Tras unos primeros minutos de tanteo comenzaron a sucederse las ocasiones en ambas porterías y en el minuto 12 Lima inauguraba el marcador aprovechando un rechace para poner en ventaja al Pozo Magna Gurpea buscó rehacerse con buenas llegadas que no conseguía materializar Los navarros insistían en busca del gol del empate con una clara ocasión incluso al filo del descanso La falta de efectividad local siguió en la segunda parte y los visitantes aprovecharon para acrecentar su renta Alex era el encargado de subir el segundo al casillero mientras Magna insistía incansable con disparos a la portería rival Entrando en la recta final cuando corría al minuto 31 Arasa enviaba el balón al fondo pero de su propia red lejos de amilanarse Magna decidió apostar por el juego de portero jugador sin embargo la superioridad numérica no fue suficiente para abatir a un colosal Fabio que mantuvo la ventaja de 0 a 3 hasta el pitido final Santiago homenajeó a Andresito capitán de Aspil Vidal recientemente proclamado campeón de Europa con la selección en el minuto 6 la jugada más curiosa del encuentro pase largo de Molina que no llega a tocar ni en el defensa ni Pedro Peina y se cuela en la portería gallega subiendo el primer tanto del choque se aprecia como el portero local espera que el jugador de Aspil desvíe la trayectoria al no hacerlo se ve sorprendido y no puede evitar el gol marcó pero lo de Molina es evitarlos y una jornada más lo volvió a demostrar porque es uno de los mejores cancerveros de la liga Aspil se deshizo del acoso local a base de tocar la pelota así pudo ampliar la renta antes del descanso pero Andresito no atinó en la definición el electrónico no se movió David buscó el gol de disparo lejano y Molina volvió a demostrar unos reflejos impresionantes con esta parada Aspil Vidal amplió la renta cerca del ecuador del segundo periodo Lucho fue el autor de este espléndido chut Santiago buscó acortar la diferencia pero se topó una y otra vez con Molina los locales arriesgaron con portero jugador y los tubelanos cerraron en la sentencia del partido Santiago dio emoción al choque marcando el 1-2 a falta de 1-40 para la conclusión Aspil tuvo una nueva oportunidad para cerrar el duelo y a punto estuvo de llevarse un disgusto Molina lo evitó hasta en dos ocasiones Santiago pudo empatar sobre la bocina pero milagrosamente el balón se marchó ligeramente desviado con este triunfo los riveros consolidan su sexta posición con 10 puntos de renta sobre el séptimo 13 con respecto al noveno y a solo dos del quinto Magna Gurpea y vemos ya imágenes de la derrota en extremis peleando con el descenso y es que los de Frade están a solo una victoria tienen una victoria de ventaja con respecto a Lleida y Prat que son los dos equipos que bajarían en estos momentos a la plata una categoría a la que aspira ascender megacalzado Ardoi los de Cizur que siguen líderes compartiendo esa posición de privilegio con otros dos equipos Merced a su victoria de este domingo frente a un rival directo el EASO 71 a 68 fue el ajustado resultado en un encuentro muy disputada en todos y cada uno de sus cuartos una jornada más Anton Savitsky fue el mejor de los locales con 23 puntos y 25 de valoración con 24 en este último apartado estuvo Alberto Dávila la próxima jornada megacalzado Ardoi que visita al colista Leyoa y por cierto Planasa visitará al Ourense un rival de mitad de tabla repasamos ya también lo ocurrido la semana pasada en la Liga Sobal entre el Betinitas Una y Huesca en victoria de los navarros en tierras oscenses Anaita comenzó más enchufado en el partido y fue siempre por delante en el marcador con diferencias de dos o tres goles a su favor al emplearse con más intensidad velocidad y decisión en el ataque a la buena defensa del equipo navarro que hacía imposible la penetración sobre todo por el centro también contribuyeron los errores en ataque del conjunto local que perdían una y otra vez balones sencillos la superioridad del Elbetia se puso de manifiesto a partir del ecuador del primer tiempo cuando consiguieron ponerse con cuatro goles de ventaja una renta que los de Apezechea aguantaron hasta el descanso tras la media parte el choque siguió por los mismos derroteros dominando a Naitasuna en el juego y en el marcador con claridad y adquiriendo rentas más difíciles de remontar el Bada Huesca conforme pasaron los minutos se empleó con más intensidad en defensa y fruto de ello se fue metiendo en el partido reduciendo la desventaja a tres goles en la recta final del partido se entró en una fase emocionante en la que los dos equipos lucharon cada balón y cada lanzamiento como si fuera el último del partido en ese momento emergió la figura en ataque de Costoya el lateral de la Naita que enchufó varios lanzamientos y también atrás el equipo navarro se empleó a fondo para asegurar dos puntos que le permiten enlazar dos triunfos consecutivos y asentarse en la parte media de la tabla pero bien las cosas en la IHF la Naita perdió en Chamberí a Sobal IHF dejan su sitio ahora a la Copa del Rey este miércoles en la Catedral a Naita Asuna Cangas y el sábado la vuelta de esos cuartos de final a ver qué equipo disputa esa final a cuatro nos despedimos con imágenes de pelota y es que ya tenemos a todos los clasificados para las semifinales del Parejas son Irujo Rezusta que vencieron este pasado sábado como están viendo en imágenes en el Labrid de Pamplona a Artola y Alvisu por un apretado 22-21 Artola y Alvisu que han tenido que esperar ayer domingo para ver si se clasificaban para estas semifinales y la victoria en Alsasua de Bengo Echea Sexto y Untoria ante Ezcurdia y Barriola les dieron el pase por lo tanto Olaizola segundo Urruti Bengo Echea Sexto Untoria y Artola Alvisu además de los líderes Irujo Rezusta van a disputar estas semifinales Con estas imágenes de pelota nos vamos a despedir porque ya nos espera Baltasar Gallardo el Muster Navarro que nos va a contar un nuevo hito y es que acabó y además con nota la FEDMUN LOPED una de las carreras más prestigiosas que se disputan en Europa Continuamos en tiempo de descuento aquí en Navarra Televisión en esta última parte en la que vamos a disfrutar con imágenes impresionantes fíjense No se preocupen no es la comarca de Pamplona después de las nevadas caídas en los últimos días sino que nos vamos a marchar hasta Noruega donde pues tenemos a nuestro siguiente invitado recién llegado es Baltasar Gallardo nuestro Muster Navarro que habitualmente todos los años nos hace nuestra visita anual y con logro tras logro Baltasar muy buenas noches Buenas noches ¿qué tal? Recién llegadito hace más o menos un mes que acabó esa prueba que nos vas a contar hoy la FEDMUN LOPED 600 kilómetros de carrera non-stop y bueno entre una cosa y otra venir aquí hace un par de semanitas Eso es y aterrizando y habituándonos de nuevo a Pamplona Siempre nos vienes a visitar y siempre oye nos presentas un reto todavía más asombroso y con unas imágenes que nos traes espectaculares Cuéntanos qué es esta FEDMUN LOPED porque para que la gente lo sepa es la prueba que marca el campeón de Europa de larga distancia Sí, a ver FEDMUN LOPED es la segunda carrera más larga de las que hay en Europa en formato non-stop y la segunda también más afamada o sea únicamente está por delante la FEDMUN LOPED que es la que hicimos el año pasado pero en este caso la que hicimos el año pasado era de 500 kilómetros y hay una todavía que es de 1.100 ¿no? Entonces en este caso este año la FEDMUN LOPED ha sido además campeonato de Europa de larga distancia y bueno para nosotros era un reto muy fuerte muy importante ya que además de los 600 kilómetros esta carrera está en una zona se disputa en la zona que es más o menos el centro de Noruega pero es una zona sensiblemente muy extrema muy fría ¿no? o sea de hecho pues se le llaman la pequeña Alaska el año pasado sin ir más lejos la policía y el ejército noruego tuvo que suspender la carrera porque bueno entró una tormenta de nieve y tardaron hasta 18 horas en encontrar alguno de los musers que estaban totalmente colapsados una mitad de la nada ¿no? En este caso lo que decía la dureza de esta carrera no es solo los 600 kilómetros sino los más de 10.000 metros de desnivel acumulado que tenía que realmente era un handicap muy 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 grande entonces bueno nos lo planteamos como objetivo sin tener muy claro si podremos llegar a acabarla y allá nos presentamos Y no solo la acabasteis sino que además lograsteis una gran clasificación ¿no? vamos fue a entrar y por la puerta grande cuando estamos viendo imágenes por ejemplo veíamos cruzando hay un lago totalmente totalmente helado que no sé hasta qué punto eso será peligroso pues no yo a veces me lo pregunto o sea bueno y ahí en ese tramo que hemos visto estaba la nieve pues tipo hormigón que bueno pues ves que tiene un poco de consistencia ¿no? pero un poquito antes habíamos pasado por otro lago en el que estaba rezumando el agua ahí de verdad ahí te planteas hasta qué punto dices esto es seguro o no nos vamos a ir todos al garete porque claro una caída en un lago en esas temperaturas en esas condiciones pues la verdad que puede ser bastante peligroso por no llamarle fatal ¿no? bueno la verdad que la propia carrera nos ha nos ha nos ha mostrado el límite que de momento pues no aparece ¿no? o sea tuvimos la bueno no te voy a decir la suerte porque se ha trabajado para ello de no solo acabar la carrera sino que encima pues hicimos el mejor tiempo de los siete equipos de razas nórdicas ¿no? que participamos en la carrera 57 participantes en total y dentro de esas razas nórdicas tú con tu tirada 100% de huskies siberianos quedando en esa primera posición ¿cuánto tardas en cubrir esos 600 kilómetros? exactamente cuatro días y una hora y no y no tardamos menos por un incidente que tuvimos en pues un poco después de mitad de carrera en el que bueno nos sorprendió una tormenta y nos tuvo tres horas ahí bloqueado ¿no? si no hubiéramos bajado de los cuatro días creo que incluso tuvisteis algún momento ciertamente delicado ¿no? de noche con unas ventiscas muy 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 grandes que os mantuvo ahí totalmente quietos y no sé yo si con visos de tal vez tener que echar la toalla bueno a ver hubo un momento que nos pilló y realmente no me lo esperaba no me lo esperaba no lo vimos venir las previsiones no daban ni mucho menos a ver nos nevo todos los días porque es que era montarme en el tren y empezar a nevar yo no sé si había uno por ahí con un botoncito que cada vez que Baltasar se subía al tren porque es que era automático pero sé que aquel día fue diferente salimos a las creo que podían ser sobre las 11 de la noche de Greensburg era la vamos a decir la parte más expuesta la menos protegida la que no tenía nada ni de bosque entonces estabas como bastante expuesto ¿no? cuando salí estaba el cielo despejado y yo ni me lo creía y veía las estrellas y digo primer día en tres que veo el cielo y de cine además una apuesta bastante importante los perros me fueron muy bien justo habíamos quitado dos perros por unas pequeñas molestias y los sacamos del equipo y con los diez que íbamos yo la verdad que estaba alucinando de lo bien que iban y a las tres horas empezó a soplar un poquito de viento empezó a nevar pero bueno lo típico ¿no? cuando estás ahí en esas latitudes en Noruega calor no ibas a esperarte obviamente no no y viento es un país muy ventoso entonces cuando yo vi que aquello subía un poco de intensidad tanto en viento como en nieve pues al principio dije bueno un poquito de dureza vamos a ponerle aquí picante pero nada 20-25 minutos después de pensar que era un poquito de más viento y ya está aquello se tornó en un viento pues la verdad que infernal la nieve ya prácticamente no me permitía ver más allá de dos o tres metros o sea era casi como si tuviera una sábana delante mía el frontal la luz del frontal me hacía pantalla tenía que poner una luz menos intensa empecé a perder las balizas bueno por supuesto la pista desapareció y bueno hubo un momento que los perros se empezaron a asustar no sabían perdían la trazada constantemente yo lo reconducía a través del GPS que tenía el puesto en el GPS y lo podía reconducir pero llegó un momento que ya se acumulaba tal cantidad de nieve que los perros no veían el camino me tuve yo que bajar del trineo me tuve que poner incluso delante de los perros abrir yo huella pero claro me hundía hasta la cintura había veces que salía a cuatro patas y otras directamente que tenía que reptar entonces llegó un momento que viendo que no encontraba el camino que era inútil darnos la paliza que nos estábamos dando vi que eran ya las cinco de la mañana llevaba una hora intentando salir de allí y era imposible y entonces bueno pensé que en un par de horas posiblemente se hubiera hecho ya de día y que igual había bajado tanto la velocidad como del viento como la intensidad de la nevada y bueno lo que hice fue echarme detrás del trineo la parte que no me daba el viento hacerme ahí una bola y estar pues dos horas ahí sentado bueno medio enterrado en nieve los perros desaparecieron en cuestión de 20 minutos y espero que pasara lo que pasó y así fue a las siete de la mañana siete menos cuarto me empecé a mover porque el frío ya me estaba afectando ya me estaba un poco humedeciendo realmente estaba incómodo ya empezando a tiritar y fue cuando ya vi con las primeras luces del alba que la nieve ya había remitido que el viento apenas estaba y pudimos retomar el camino claro pues después de tres horas ahí metido en mitad de la nada además con la particularidad que el que iba por delante mía que iba dos o tres horas le pilló el comienzo con lo cual llegó bien al checkpoint y el que venía detrás que salió cuatro horas detrás mía ni se enteró o sea nos lo comimos toda la suerte toda la suerte y además como decimos de noche con esa ventisca que dices que no se podía ver poco halagüeño era el panorama en aquel entonces sí me preocupo mucho porque claro date cuenta que en esas situaciones no es lo mismo que los perros se pueden hundir cinco, diez, quince centímetros que hundirse hasta el pecho que se hundían claro tenían que salir dando saltos dando botes el miedo mío es que se hicieran daño los hombros que se comprometiera un poquito la salud de ellos y bueno de hecho por eso me puse delante de ellos bueno incluso cuando ellos estaban parados claro el tren de maquinete iba andando solo yo por delante intenté a través a través de la huella del GPS andando para arriba para abajo buscar la pista pero fue imposible me pegué un palizón terrible y al final dijimos vamos a parar aquí y la verdad que cuando arrancamos yo mismo alucinaba de lo bien que habían arrancado los perros y en cuestión de un par de horas ya estábamos en el checkpoint y la verdad que muy bien ¿cómo se orienta por ejemplo uno de esas imágenes que estamos viendo nocturnas que apenas pues eso no puedes ver casi ni a los perros que van en cabeza? pues hombre en principio tenemos el track metido en el GPS que es obligatorio de llevar y tienes unas vamos a decir unas cañitas de bambú que tienen más o menos un metro 20 un metro 30 de alto en el que el extremo de arriba está balizado con un pequeño reflectante ¿no? entonces en principio se veía más claro anteriormente en las imágenes que hemos visto esto hemos visto anteriormente que se oía muchísimo muchísimo viento ahí se veía entonces claro el problema es que este año claro la nieve en algunos sitios era muy escasa o sea de hecho la carrera estuvo comprometida hasta una semana antes por la poca nieve que había este año ahí arriba también está siendo un invierno un poco especial ¿no? por lo malo la Soria Unlimited se suspendió recientemente se ha suspendido por esa falta de nieve casi todas las carreras de Europa se han suspendido o sea de centro Europa para abajo prácticamente todo entonces ¿qué ocurre? que claro si no hay grosor suficiente de nieve para clavar bien esa cañita de bambú al final también se acaba cayendo con el viento con lo que sea entonces no es lo mismo tener una baliza cada 50 o 100 metros que las puedes ver con el frontal que tenemos que ilumina casi como la luz de un coche puedes ver 200 o 300 metros por delante que no ver ninguna o sea yo en el caso ese cuando me pasó aquello yo iba andando de un lado para otro para arriba para abajo intentando que con el GPS pudiera en un momento meterme en el trailer fue imposible pero lo peor de todo es que cuando me desperté o sea cuando ya salí de allí decidí oye vamos a arrancar que ya esto está como para salir de aquí la baliza estaba a 15 metros de mí estaba al lado o sea y no lo veía y era imposible de verlo era tan cantidad de nieve la que pasaba por delante de mi cara que es que no es que era imposible o sea en esos momentos yo creo que hicimos lo más sensato dentro de que pueda aparecer la sensatez pararte en mitad de la nada echarte ahí en el suelo y esperar que amanezca pero creo que acerté con el planteamiento ¿y ahí estarías a menos? podían ser menos 7 pero claro con el viento pues calculo que fuera menos 12 menos 14 una cosa así ¿y qué siente uno cuando llega a su destino después de esos 4 días y una hora esos 600 kilómetros todo lo que tuviste que padecer porque justo ahí estamos viendo esas imágenes de la llegada a meta hombre a ver la satisfacción es grandísima en ese momento de verdad me siento muy orgulloso de nuestros perros me parece realmente increíble el nivel deportivo que tienen como tal y hombre verte de repente que eres una de las referencias con siberianos en Europa con lo que hemos hecho pues la verdad que tiene te da orgullo pero siempre siempre pensando en los perros además hay una cosa que realmente este año le hemos dado mucho énfasis que es los propios equipos veterinarios que son súper exhaustos en el control de la salud de los mismos nos felicitaron por lo bien que habían llegado los perros entonces joder acabas la carrera solo hemos eliminado tres perros del equipo por pequeñas lesiones y encima los nueve que llegan te dicen que han llegado de cine pues ostras la verdad que no no es para menos además es una prueba en la que expertos del musín aún así se suelen retirar entre un 30 y casi la mitad un 50% de los participantes no sé en esta si fue tan 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 dura este año creo que fueron un 20% en nuestra categoría y algo parecido en la otra en la de 400 kilómetros que es la que se hace con ocho perros pero sí sí lo normal años de entre 30 y el 50% de la gente se acaba retirando sí 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 Admunds en race creo que fue en 2014 la fin más race fue el año pasado eso es ahora con la Fedmund López sí la siguiente pues no me atrevo todavía un poco a decirlo pero igual le echamos un poquito más de picante al tema y nos atrevemos con la de 1100 sí ya ese es el el top de lo top o sea no hay en Europa nada más ni prestigioso ni bien organizado ni por supuesto que tenga el nivel deportivo que tiene la firma López podemos intentarlo pero va a haber que mirar mucho va a haber que mirar mucho es un salto considerable porque de 600 que es la máxima de la que acabas de llegar a 1000 no es de los 400-500 a los 600 de esta eso es no 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 ahí tenemos que tener bien claro primero que disponemos de tiempo para poder entrenarlo tanto aquí en Navarra como cuando vayamos a Escandinavia tenemos que tener claro que tenemos un número suficiente de perros como para poder intentarlo igualmente y por supuesto intentarlo con un mínimo de garantías no es cuestión de decir venga pues vamos a intentar hacer 700 kilómetros y nos vamos para casa bueno pues a ver si es el caso es el caso pero hay que intentar que por lo menos llevar un equipo que tenga ciertas garantías y por supuesto hay que mirar también el aspecto deportivo y económico en aspecto económico pues bueno este año pues como siempre hemos contado con Greenhead Pienso Natural con Anima Strat y con Mostar Proteico que es una empresa aragonesa del grupo Jorge que nos han ayudado económicamente a poder soportar pues todo lo que conlleva este deporte que a todos nos gusta mucho nos parece muy bonito pero es un deporte que cuando ya te metes en estos niveles que estamos nosotros entrando pues se convierte en un deporte caro que presupuesto se maneja no solo para competir en una prueba como la que acabas de venir la CENUM López sino obviamente para esos entrenamientos y ese mantenimiento de los perros a lo largo de los 365 días Claro, claro es que es eso la gente dice ¿qué te cuesta la inscripción? no, pues si la inscripción de la carrera es el 2% o el 5% del gasto total no, en este caso estamos hablando que lo que es el mantenimiento del equipo en este nivel y actuando en el tipo de carreras en el que nos estamos metiendo pues eso rondan entre los 20 y 25 mil euros al año que es un pastizal y quitando esta carrera de los 1.100 de la CINMAN López la CINMAN Raíz que estamos viendo imágenes de tu participación del año pasado por cierto ya el salto es nunca mejor dicho al otro lado del charco al otro lado del charco claro ya una vez que te planteas hacer una CINMAN de 1.100 pues en este caso lo que ya te puede quedar en todo el mundo es ya directamente a la ID TAROZ o a la Yukon Quest que son las dos carreras más largas del mundo son las dos de mil millas pero claro están en Alaska ya estamos hablando o sea si ya plantearnos una CINMAN de 1.100 en este caso ya es un salto como dices tú considerable tanto deportiva como vamos a decir económicamente ya pasar al otro lado del charco pues hombre tendría que o sea yo me imagino que a ningún muser no solo a mí sino a ninguno no le importaría o a todos en este caso el poder disputar una ID TAROZ o una Yukon Quest allí en Alaska pero hay que ser hay que ser consciente de que para eso hace falta algo más que un buen equipo y es un patrocinio o varios patrocinadores fuertes estamos hablando que ahí te puedes ir perfectamente el pegarte vamos a decir la aventura pues los 100.000 euros no te los quita nadie ahí es nada ahí es nada porque claro esto no es llegar oye mira voy a Noruega un par de días estuvisteis por ejemplo en esta última en la CEDMUN LOPED creo que unos 20 días antes de la disputa de la prueba fuisteis a tierras noruegas para aquí matar porque encima con el invierno entre comillas que hemos querido aquí no sé si eso hombre te preocupaba especialmente sobre cómo iban a responder los perros es que además fue bueno fue un salto grandísimo date cuenta que salimos de aquí de Pamplona creo que con máximas de 9-10 grados y cuando llegamos allá el primer día 30 bajo cero tal como llegamos y máximas de 25 bajo cero entonces claro la furgoneta se convirtió de repente en un arcón gigante estaba todo congelado vamos en los perros los perros a la mañana cuando los sacaba de la furgoneta tenían hielo en el pelo imagínate tú qué temperaturas eso que tenemos la furgoneta bien adaptada que tenemos ahí bien puesto para que estén bien pero es verdad que estuvimos creo que fueron los 6 o 7 primeros días en los que no superamos los 20 bajo cero de máxima entonces claro imagínate para entrenar para nosotros mismos o sea los primeros entrenamientos que hacíamos volvíamos hechos un cubito de hielo o sea todas las pestañas las cejas todo lleno de hielo la cara cartonada bueno y bueno para ponerle las protecciones en las patas las cremas entre yo y mi mujer una odisea una odisea porque es que realmente se pasaba se pasaba mal es que menudo cambio porque estamos diciendo que aquí hace escasamente un mes y voy a disputar la Soria en límite que habitualmente durante estos años en tiempo de descuento hemos visto un resumen porque suele haber mucho participante navarro este creo que más o menos estaban de los 14 participantes creo que 6 eran navarros y no se ha podido disputar por esa falta y luego también hay otra mala noticia con esa firma en Ries que el tafayés Julián Zufri que estaba compitiendo comenzó este pasado sábado y va a acabar en teoría mañana martes pues por problemas con el GPS pues ha tenido que abandonar en la de 500 kilómetros así que el Musi en Navarro eso sí muy participativo no solo a nivel nacional como vemos también No, no, no estamos en un nivel muy alto o sea tanto en Navarra como como pero sobre todo aquí en Navarra pues vemos una serie de gente bastante movidas en todas las modalidades además en el tema de sprint hay gente que realmente funciona muy bien como Javier Alemano por ejemplo en la media distancia pues tenemos gente que en el tema de nórdicos pues está funcionando muy bien porque es más lo que está funcionando que en Navarra en esa modalidad gente como como José Ralebrón que incluso ha quedado el año pasado su campeón del mundo en esquijolín de media distancia estamos hablando de Jorge Ibáñez estamos hablando de gente que realmente están ahí pues metiéndose bien y luego por ejemplo pues también en en el Salva Luque que es el organizador de la Soria Unlimited pues también es una persona que está muy que ha participado en carreras importantes a nivel europeo como la la gran odisee y que ha estado haciendo papeles muy importantes o sea que realmente estamos y que los coides y por supuesto en media distancia en con con perros tipo cazadores la verdad que es otro referente te diría incluso en Europa o sea que por eso te digo que que bueno que estamos estamos muy bien en todos los aspectos y bueno en el tema de la larga distancia pues lo que he estado haciendo estos últimos años que de momento bueno son cinco participaciones y las cinco las he conseguido acabar y yo creo que además en algunos casos con unos puestos bastante más que dignos como por ejemplo en esta última la Femmunt López así que pues nada el próximo año a más tardar hablaremos de la de 1.100 con otras espectaculares imágenes espero eh a más tardar a ver si puede ser lo tenemos que eso pesar muy bien hay alternativas si en un momento dado no se puede hacer la la Femmunt de 1.000 pues hombre se podrán buscar cosas a ver si allá para arriba por carreras y dureza no te preocupes que tenemos toda la del mundo es lo que tiene el poner el listón tan alto Baltasar pues sí pero bueno también estamos haciendo un poquito de historia no o sea ahora mismo pues llevamos varios años que con la raza nuestra con los iberianos pues nos hemos puesto listones altos en los que ya no solo a nivel nacional o sea sino incluso fuera de Europa o sea muchas veces cuando la gente dice ¿cómo que solo estáis siete equipos en? es que tampoco hay muchos más que tengan ahora mismo entidad o calidad como para atreverse a hacer lo que estamos haciendo entonces claro que te viene un tío desde allá abajo que para un oro o un sueco mirar para España es como el que mira para Mauritania ¿no? solo nos conocen por sol y playa claro claro y de repente te presentas allá y no solo pues lo haces bien sino que encima lo haces muy bien ¿no? entonces bueno pues también hay que saber valorar eso ¿no? nosotros mismos para empezar y aquí lo hacemos por supuesto en tiempo de descuento hablando de Musim Valdasar Gallardo como siempre muchísimas gracias por estar aquí un placer vamos a despedirnos no sin antes decirles que el próximo lunes como no volvemos con más tiempo de descuento especial de Sosasuna a la vez y nuestro habitual repaso al que no fallamos nunca porque como siempre decimos no solo de Sosuna vive el deporte navarro y con Balthasar lo hemos vuelto a demostrar hasta el próximo lunes de Sosasuna ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!